Bienvenidos al resumen semanal, la red de Reflector Noticias de México Explorer. El día de hoy nos encontramos en el Jardín de la Madre. Mi nombre es Alberto Morones, acompáñenos. Se agarraron aguamazos. Déjeme le cuento el chisme. En el interior del cerezo varonil de Cieneguilla, Zacatecas, se registró una riña entre miembros del Cártel del Golfo y Cártel del Noreste. Ah, que muchachillos tan traviesos. Lo sorprendente es que ni dentro de ahí se dejan de pelear. Que hasta les andan haciendo una barda para dividirlos. Y las autoridades, bien gracias. Una sin vida y cinco heridos. De esos cinco, uno está en código rojo. Si su estado es grave, esperemos que pueda salvar la vida. En la celda 18 del módulo 4 de sentenciados a otra persona sin vida, quien llevaba por nombre Armando Noé Ceniceros Roldán, dentro de su propia celda. Y encontramos ahí a los otros cinco heridos. Con tanta descomposición social, es necesario volver la vista atrás y reflexionar. Miembros de diferentes iglesias y religiones se unen con un solo objetivo. Toman en sus manos lo que venimos predicando desde hace ya tiempo. Crear un acuerdo social por la paz. Y es que después de los hechos ocurridos en Oaxaca y en gran parte del territorio nacional, es necesario educar para la paz. Dices, hay muchas doctrinas, hay muchas corrientes. Pero yo creo que en lo que todos estamos de acuerdo, es que todos buscamos la paz. Y tenemos que orar por la paz. Y decir, hey, cuida nuestras fronteras. Entonces, anoche estábamos orando. Señor, cuida la frontera norte, sur, este y oeste de esta ciudad. Fueron a buscarlos y los encontraron. Miembros docentes de la UAS marcharon hasta el Congreso para pedir hablar con los diputados. Solo querían entregar un documento para que los diputados se solidarizaran, pero ellos no quisieron salir. ¿Sería por miedo o por flojera de abandonar su curul? Ya ve que esa fama tienen. Algunos, por cierto, prófugos del GIS. Ah, pero eso sí, no renegaron ahora que les van a entregar sus 200 mil pesotes de retiro, ¿verdad? Nosotros, pero en virtud de los acontecimientos, queríamos que los diputados del PRI y los que no son del PRI, sacaran un punto de acuerdo donde no es la manera de arreglar las cosas en este país mediante la violencia. Pero, pues, ustedes se dieron cuenta, no salieron, estaban ocupados, estaban en una discusión. Pero, en algunas otras ocasiones, las cámaras de diputados, y sobre todo esta, la local, ha suspendido por berrinches. Que por dignidad, que por lo que quiera, pero que ya se vaya, que se retire. Bueno, que hasta le pagan porque se vaya. En el PRD estatal, ya de plano, no quieren a su dirigente. Ah, que caray, se la pasaron en todo el proceso a friegue y friegue como muchachos berrinchudos. Ahora, todos echan la culpa de la tragedia, pero ¿quién la llevó? No más el pobre de Rafita. Nuestro partido, después de ser la segunda fuerza, estamos en el cuarto lugar. Los números hablan. Se puede argumentar mil cosas, broncas internas, problemas, posturas para apoyar a candidatos diversos. Pero la realidad es que hay un capitán del barco que se llama Arturo Ortiz Méndez. Y ese capitán, pues la brújula se le norteó. Yo en su lugar, en este momento, yo ya hubiera tirado la toalla reconociendo que no fui capaz de conducir a mi partido. ¿Y qué cree? Pues Arturo Ortiz no más no se quiere ir. Dice que sus compañeros de todo se quejan, que no más están buscando problemas. Que a fin de cuentas, las decisiones no se toman ni siquiera en el Estado. Pero que tienen esa maña. Piensan que ser de oposición es estar en contra de todo y a favor de nada. El día, que estatusariamente, revés con el tema central, me preguntaste. El día que el Comité Constitucional o el Congreso Nacional, el Consejo Nacional o el Congreso Nacional de nuestro partido, para que lleguen al acuerdo de que es necesario renovar las direcciones estatales y constitucionales, ese día será el día. Mientras tanto, no. No, pues no, pues es que, pues están viendo la crisis y los compañeros, este, bueno, pues se van a tratar raja, ¿verdad? Es decir, o sea, hay, hay solo errores que se cometen y los que ocurrieron en la situación son los responsables, ¿verdad? Entonces, no se trata de echar la culpa o de deslizarla. No, yo soy el responsable principal y yo puedo seguir la responsabilidad. Yo puedo decir que yo soy el responsable de la oposición de este capítulo. En el municipio de Fresnillo, las cosas andan de la patada. Patas para arriba, pa' que me entienda. Patas o plantas. El chiste es que trae una bronca con la persona que les puso las plantas en los jardines. Este es uno de los tantos problemas que por no pagar a proveedores se llenan de demandas. Todo quieren que resuelva al presidente, pero si ya saben que no resuelve nada. ¿Para qué le dicen? Pues, yo creo que sería de considerarlo con el señor presidente. Y a través de la persona que lo solicitó. Pero sí podría hacerlo, ¿sí? Yo creo que sí. No, yo creo que sería cuestión de valorar esa situación porque es también dinero de la persona, ¿verdad? Yo creo que sería cuestión de valorarlo con el señor presidente o con el secretario. Casi 500 maestros tomaron los edificios de ciudad-gobierno. Andan exigiendo que regresen a los 26 que no presentaron el examen de evaluación. El problema es que de tanto, a veces ya ni le estás en caso. Las peticiones, en el caso concreto de Zacatecas, es la reinstalación de los 26 compañeros separados del servicio. Y a nivel nacional, bueno, que se siente una mesa de diálogo, pero con un diálogo fructífero. Fructífero, no el diálogo que se ha entablado de manera falsa con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Oslo de Ochoa. El conflicto de la reforma educativa es un conflicto nacional y por eso desde Zacatecas es nuestro aporte a la jornada de lucha nacional. Por deporte o por gusto es una situación la que lamentablemente tenemos que realizar para ser atendidos, para ser escuchados. Lamentamos los hechos de Oaxaca y lamentamos aún más que haya sido necesario que pasara lo que pasó el día 19 de junio en Ochitlán, Oaxaca, para que se entara a la mesa de diálogo a nivel nacional. La decisión de recuperarse no es de terceros, es personal. Hombres y mujeres valientes y determinados llegan a rehabilitación con una esperanza. Recuperar al 100% su salud. Felicidades, nuestro respeto y admiración. Sigan adelante. Hace dos años, en el nombre de marzo del 2014, nos atropellaron a la familia completa. Mi papá fue el primero que participó en el accidente y falleció. Y ahí mi hermana, mi mamá, mi sobrino y por último yo. Cuatro personas. Las cuatro quedamos lesionadas, yo estaba inconsciente, ya no sabía nada de mí. Fue traumatismo cronocefálico. Hay que poner mucho de su parte de ellos, porque no solamente el trabajo que hace, digamos, Oscar. Funciona, claro que funciona, pero es la actitud con la que uno tome las cosas. Y la gente aquí se te hace casi peor que tu familia, que a veces a tu familia no la ves. Es decir, aquí todos los días nos vemos las mismas personas. Son gente, aquí nos convertimos más que en una familia. O sea, porque... ¿Otro gasolinazo? Ya ni friegan, se están pasando, eh. Pues que no habían avisado que ya con lo de la reforma energética, ya no iba a haber gasolinazos. Una de dos. O nos quieren ver la cara, o de plano, las reformas ni sirven. Yo nomás le digo, aguas. Porque la gente cobra, y cuando se cansa, cobra caro. La Secretaría de Hacienda anunció la nueva alza a los precios máximos de la gasolina, aplicables entrando el mes de julio. La gasolina magna será de 13.40 pesos, subiendo 24 centavos. Mientras que la premium aumentará 34 centavos, llegando a los 14.37 pesos. El costo del diésel se mantendrá en su precio de 13.77 pesos por litro. Y estas fueron las noticias más importantes de la semana, donde pescamos desde tiburones hasta charalillos. Yo lo invito para que se quede aquí en la transmisión de México Explorer.